Música Mis queridos y adorados familiares del Tiu Tiu ¿Cómo están? ¿Qué onda con el ruido? A ver aviones, le bajan a su motorcito por favor Mija, ni te topo Estoy haciendo este video porque me voy a Bogotá Nunca he estado en Colombia, nunca he ido a Bogotá Es bellísimo Y voy a Bogotá porque ya se estrenó por allá la serie del Rey Vicente Fernández Y ya vienen los episodios en donde salgo yo Así que vamos a Colombia Espero que les esté gustando mucho la serie pronto en Netflix Para que la pueda ver todo el mundo que tenga suscripción a Netflix Pero mientras tanto estrenó en Caracol, Colombia Vamos a Bogotá a hacer promoción de esta gran serie Estoy ahorita en el lounge de Delta One Aquí en el aeropuerto de Los Ángeles, en LAX Está espectacular, chequen las imágenes, súper súper lindo Necesito uno de esos Y pronto estaremos en México también promoviendo el lanzamiento del Rey en Netflix Los quiero Tutubians Píquenme la campanita, recomienden el video Y ya, ya perdí práctica haciendo esto, vale madre Yo no sé ni quién soy, ni nada Bueno ya empezamos con las presiones y con las emociones, ¿verdad? Resulta que se retrasó el vuelo un poquito Y tengo nada más una hora para llegar a mi conexión de Atlanta a Bogotá No conozco este aeropuerto, no sé a dónde voy ¡Estoy perdido! Me subí un trenecito Próxima estación puede ver tu morro Bueno, victoria absoluta Llegamos al vuelo de Bogotá, así como de que no ¡Lo logramos! Creo que sale de la sala E9 a planta Bogotá Así que Colombia, marica Ya vamos en camino, mi hermano, ¿me escuchó? ¿Sabes una cosa, charrito? Lo único malo de ser una estrella Es que todas se terminan apagando en algún momento Muy buenos días, Bogotá, Colombia Amigos del tutú Se dice uno de mí porque dice Dice que hablo como de los ochentas Como que tal amigos, X es tú Siempre sonríe y la fuerza estará contigo Qué vergüenza me das Franklin Ben, el número uno make-up artist de México Fue este un tiempo de México Un tiempo, un tiempo, claro que sí Que nos perdone Juan País que amo y adoro Exactamente María es dueña de Colombia Es verdad Cierto, ¿eh? Cierto Gracias por invitarnos a tu país Siempre bienvenidos, estoy en tu casa Estoy feliz por tu nuevo gobierno Oye, gracias Y vamos a hacer promoción del rey Vamos a ir a Caracol Podemos estar en Caracol ¡Uh! 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 La haciendo promoción del rey por aquí Como saben ya se estrenó Los números Espectaculares A eso se le llama una victoria Para hacer un proyecto extranjero Que no es local Que no es colombiano Con asiento mexicano Con una historia de un cantante mexicano Que a lo mejor Y es hasta más famoso en Colombia Que en México ¿Quién sabe? Cierto de las gracias de todo corazón Por su cariño Y sobre todo Por estos aplausos que me britaron cada vez Que me presenté en un escenario aquí En toda Colombia Mientras que ustedes no dejen de aplaudir Su gente No deja de cantar hasta que les quiten lo que he pagado Vamos al canal ¿A qué tiempo estamos, María? De llegar al canal Como una media hora Madre del Santo Cristo Y se ríe Sí Es Bogotá Es Bogotá O sea, son las 8 Son las casi 8 de la mañana Estaremos en el canal A las 11 de la mañana Muchas gracias Seis horas más tarde Nunca me imaginé Que iba a agarrar el torneo El torneo interno de Caracol De ping pong Estas son las semifinales Ya estamos en semifinales Son las semifinales Del torneo interino De ping pong De Caracol Televisión Fue un espectáculo impresionante ¿Cuál es su nombre? Oscar ¿Cómo va ganando? ¿Cuál es su nombre? 4-0, Jorge ¿4-0 usted? ¿O ellos? ¿Ustedes cuánto llevan? ¿4-0 en serio? ¿Cuánto vamos? ¿William se llama? ¿Ya haciendo trampa, Jorge? ¿Tan temprano haciendo trampa? A las 8.30 de la mañana ¡Eso es trampa! Mire, mire A ver, dale otra vez, Jorge ¿Esa? ¿Cómo fue? ¿Esa bola que no pasó por nada? A ver, cómo ¡Filomeno levanta! ¡Filomeno! ¡Ándele! Ándele, ahí está Ahí está su 4-0 Suerte, muchachos Suerte No siento mucho, amigo Pero me pidieron que te suspendiera el contrato Y aquí de la disquera Están a punto de sacarme por la puerta de atrás O les demuestro lo que valgo O me regreso a Guadalajara a ordañar vacas No sé a dónde voy Estamos en Noticias Caracol Para prueba Un botón Vente, María Acompáñame, estoy perdido Vamos tarde, María Vente Ay, María Te quedas en la chorcha Te quedas en el evento social Aquí ya me oyen, entonces Este es el set ¡Vámonos! Hola ¿Qué? ¡Fray! ¡Ay! La cámara, ahí está la cámara Dios mío santo Porque está saliendo la parte de atrás de la entrevista Me están hablando acá de estudio Ya vi el estudio de Noticias Caracol Casi me meto al tiro Porque ahí estaba la cámara Ah, mira, aquí está el control room No, acabo de ponerlo en la entrevista De otro sonora de Noticias Y cerramos de Noticias Caracol Para promover el rey ¡Vámonos, pues! Como mexicano significa todo Como actor es un reto deliciosamente complicado Porque Vicente Fernández Él solito puso la música ranchera en el radar del mundo ¿Saben quién me acaba de entrevistar? No, la institución Gracias, Philly, por la excelente entrevista ¡Qué buena entrevista me hiciste! Eres muy buena Ay, no, gracias a ti Toda mi admiración Perdón, Max Y la verdad, gracias por traernos a Colombia y al mundo Esta historia de Vicente Fernández Que puso la ranchera en el mapa mundial Te agradezco mucho darme ese logro Pero yo no fui, fue Caracol Pero igual, gracias, lo tomo Como representante de Caracol Televisión Que soy en este momento ¿Qué tal la producción? Impresionante, impecable No, no, la producción impecable Otro nivel Hay que decirlo Cara, una producción bastante cara Pero se ve en la pantalla La maquila es espectacular Bueno, si sos México Pero tú que estás en Colombia ¿Qué opinas de nuestro país? Amé, no amé tanto la hora y media en migración Pero amé y estoy amando Colombia Gracias por invitarme Y es que te faltan los frijoles, el ajiaco Los frijoles, el ajiaco Las arepas Todo Todo, todo, todo Gracias No es la primera vez que me cae Ni la última donde tenga que sacar garra Para volverme a levantar Estoy tan emocionado de estar en día a día ¿Cómo estás? Bien Bienvenido hermano Bienvenido Gracias por tenerme Gracias por invitarme ¿Cómo vas? Muy feliz Entonces los colombianos ¿Qué Vicente conocerán? Conocemos al artista Conocemos al ídolo Cuando alguien piensa en alguien haciendo como de Vicente Inmediatamente te vas a la parodia A la caricatura A los miles de imitadores que ves Y a los que parodian Que jejeje Entonces obviamente Al nadie haber interpretado a un Vicente De manera seria A lo mejor no van a entender Que van a ver a un Vicente real O lo más real Que me permitan Las herramientas de mi profesión Y la preparación que me dieron mis coaches actorales Porque los ademanes Las caritas Aventar la pelvis Esto es el betún del pastel La mezcla del pastel Es que el público conecte de manera emocional Con un personaje real Seguimos en full promoción del Rey Y ahora estamos en Blue Radio con Eduardo Adorados todos en Colombia Todo hermoso Qué buena promoción Me la estoy pasando muy bien Eduardo Estoy muy feliz Y muy lindos todos Gracias Basta Rogelio Cuando empezamos a leer el guion Ya estaba en el hospital Vicente Desafortunadamente Que la idea es que él estuviera aquí En Colombia con nosotros Viendo la serie Él iba a ser parte de esta serie Iba a ser parte Iba a ir a la premiere con nosotros Etcétera Hubo muchos momentos mágicos Y muchos momentos emotivos Y muchas conexiones Y creo que es por eso El éxito que ha tenido en Colombia Y que si Dios quiere Tendrá en Netflix Porque Porque es muy mágico Venimos a una presentación oficial Fiesta Para celebrar Que el Rey Vicente Fernández Está con mucho éxito Aquí por Colombia Así que gracias por eso Colombia Por aceptarnos Y abrazarnos Con tanto cariño Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Uno de los actores más reconocidos En la actualidad de México Tiene una larga trayectoria En el cine Y en la televisión Con ustedes Jaime Camila Es el cine de Latinoamérica Porque Fíjate como digo Venimos Yo ya de la familia Venimos Con todo Pero sigo Siendo el Rey Mi historia Quiero mucho que los quiero Muy pronto La Netflix Este amor apasionado Lo he recordado Por poder ver Hoy terminó la locura Que querías Tu llamación Y el gracia En el corazón Y el amor Por el amor Por el amor Ya saben que si ustedes siguen aplaudiendo Pues yo les seguiré cantando Bueno Ya terminamos El día de promoción Libre soy Libre soy El día de promoción Del Rey Aquí en Bogotá En Colombia Nos fue muy bien Gracias Colombia Gracias por ver la serie Por aceptarla Por recibirla Con brazos abiertos De veras que muchas gracias Gracias Suscríbanse Piquen la campanita Ya saben que hacer Recomienden el canal Etcétera 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 Y nos vemos en el próximo Creo que el próximo video Va a ser Que voy a Brasil Y voy a visitar a mi abuela Mi abuelita santa Que tiene casi 100 años de edad Así que va a estar Muy bonito ese video Gracias Suscríbanse Campanita Mua 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 Mua